Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más al canal. Para las que no me conozcáis, soy yo Yane, os voy a dejar mis redes sociales por aquí, que para ir subo contenido diario y estoy súper activa. Para el vídeo de hoy os traigo un súper mega haul de semi. Tengo estas dos bolsas y dentro de esta hay otra bolsa más. Hay cosas que todavía no habéis visto, que son totalmente nuevas y voy a empezar por eso, pero hay otras cosas que sí que me las habéis visto ya por mis otras redes, entonces bueno, eso lo voy a dejar como para el final, por si alguien pues ya me sigue por ahí y ya lo ha visto, pues nada, para que quitéis el vídeo si queréis. Y hoy la verdad que estoy en pijama, a ver, es muy mono, pero es que me da un poco de pereza cambiarme para el vídeo y he dicho, pues nada, la verdad que es muy mono, además es de Sein también y he dicho, pues ¿por qué no? Voy a grabar con el pijama. Así que nada, chicas, como son un montón de cosas, no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Bueno, deciros varias cosas, todo lo que os voy a enseñar no es colaboración, me lo he comprado yo, sé que suelo colaborar con ellos, pero justo hice una colaboración con ellos hace poco con Cositas del Hogar, que ya os la subí a mis otras redes, entonces bueno, si queréis ir a verla y os voy a dejar un código de descuento que el mío, el que era mío, que era Ollene 15, ya sabéis, creo que me lo han desactivado. Entonces voy a intentar dejaros por aquí uno que sepa que esté activo o varios que estén activos, que me los hayan dado para las últimas campañas, pero el mío de toda la vida, de momento, no está activo. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar. Hay un montón de accesorios, algo de ropita y tal, pero bueno, hay como un popurrí, así que voy a ir sin orden. Lo primero son estas cintas de aquí, porque ya sabéis que ahora tengo nuevo sitio para grabarlos, maquillate conmigo. Entonces me encantan, es que mirad, yo me pongo con este pijama y esta cinta a grabar el skin care, el get ready with me o lo que sea, y es que ya es otra cosa, la verdad. Son súper monas y me encantan. Creo que está también en negro, pero bueno, ahora cuando la encuentres la enseño. Bueno, aquí está la negra que os decía, y además tiene un pack muy guay que ahora os voy a enseñar. Y bueno, que sepáis que tenéis todas las referencias y todo abajo, así que nada, si os gusta algo, pues ya sabéis. Venían con estas dos gomitas de pelo, es que yo esto lo utilizo muy bien. Para estar por casa me parecen súper cómodas. Luego la cinta, también monísima, ideal, la verdad. Luego venía esta pinza de aquí, en color negro, bueno, la voy a sacar para que la veáis mejor. Y he pedido otro pack de pinzas, que ya de paso, pues ahora os lo enseño también, pero esta pincita de aquí, monísima para el pelo, venga, me la voy a poner. He decidido que no me la voy a poner porque me voy a poner otra que es rosita que me pega más. Pero bueno, la pinza. Y también venía con esta de aquí, que son una especie de muñequeras, porque no sé si os pasa a vosotras también que cuando os laváis la cara y os hacéis el skin care, se os manchan todas las manos al lavaros la cara, es como que se escurre todo el agua por aquí. Y yo personalmente lo odio. Entonces vosotras os estáis haciendo el skin care y os laváis así la carita. Bueno, aquí toda la suciedad que cae, bueno, que tampoco suciedad como tal, sino que los restos de agua que se caen, es como que se quedan aquí un poco. Entonces nada, vosotros lo podéis meter a la lavadora, lo podéis lavar, lo dejáis secar y ya estaría. Lo tengo también en rosita y la verdad que es que lo utilizo siempre porque me da un asco que se me quede todo el pijado mojado y mancharme. A mí más cuando me voy a ir a la cama. Así que esto la verdad que es un descubrimiento. Y la verdad que ese pack es muy, muy guay. Luego tenemos este otro de aquí que vienen estas tres. Sinceramente pensaba que venían cuatro, pero no, vienen tres. Mirad qué monas. Vistas así, pues bueno, diréis, va, pues unas pinzas normales. Pero es que en algunos looks quedan tan, tan guays que no os hacéis a la idea. O sea, es como que esto lo podéis enganchar del bolso, en el pelo, bueno. Lo podéis llevar de mogollón de formas y da como el toque especial a los looks. Pensaba que en la foto iba a ser como un poquito más amarillo pastel, pero es bastante amarillo fuerte, pero he de decir que me gusta. Y me voy a poner esta pinza porque yo creo que es la que más me pega. Y así comprobamos a ver qué tal recoge el pelo. Es que mirad qué mona. Bueno, no sé si me la he repuesto bien o mal, pero igual como estoy en pijama y estoy como de andar por casa, pues da lo mismo. Yo creo que es bastante mona la verdad. Y nada, pues pack de pinzas que si veo que me las pongo y tal, no descarto pedir más en el futuro. Mirad lo que acabo de encontrar. Ya sabía yo que no era el único pack de pinzas que había pedido. Me sonaba que me había pedido bastantes más. Y me acabo de dar cuenta de que me he pedido... Bueno, no son exactamente el mismo color, ¿no? Pero prácticamente iguales. Bueno, da igual. Yo más que nada me las pedí por estas así, marroncitas. Y esta sí que es amarillo pastel. Así que nada, ya tengo pinzas para dar y regalar. Estas me parecen preciosas. Son muy elegantes para cuando llevas algún look así neutro y tal. Muy guay. Me gustan muy guay estas pinzas. Así que nada, amigas. Ya tengo pinzas para dar y regalar. Bueno, esto es la tontería del día y es que yo a todas las chicas que hacen unboxing les veo con esto de aquí. Que es como un cúter. Así, mini. Que cada vez que reciben un paquete hacen con el paquete así. Con esto que es precioso y digo, es que yo también quiero. Y nada, que no se ha costado cimenta centimos. Y por la tontería de no tener que andar así todo el día con la tijera, pues he dicho, va, pues me compro esto que es más útil. Y me lo puedo llevar por... Si necesito abrir paquetes cuando no estoy en casa, lo que sea, pues nada. Sin más, un cúter. De más cosas útiles, me he pedido lo mismo de antes, que habéis visto en negro, las dos muñequeras. Pues también en blanco, que venían en pack, junto a esta de aquí, que yo lo tengo en rosita. Justo el mismo rosa del pijama, pues lo tengo en la cinta. Y me lo pongo mogollón siempre para hacer Get Trudy With Me, para desmaquillarme, para todo. A veces súper cómoda esta cinta, además se puede lavar. Y queda así, monísima. Recoge el pelo súper bien. Y nada, pues el pack este blanquito me parecía muy mono y me lo he comprado. Luego esta funda para el móvil, que la he visto bastante por Pinterest y a mogollón de gente. Y he dicho, guau, es que me encanta, es súper mona, yo también la quiero. Ahora mismo tengo una puesta que es súper parecida a esta, que tiene como estrellitas y tal, y algún corazón también. Pero la verdad que esta me gusta más, me parece más mona. Así que nada, ya la cambiaré. Vale, luego este anillo de aquí, que os sonará, mirad, este de aquí, ya os lo enseñé. Bueno, no sé si os lo enseñé por aquí, por el canal, pero sé que os lo he enseñado. Y me lo he vuelto a pedir porque se me rompió. Al final, bueno, esto de aquí es como un trocito de metal que lo de arriba, la flor de arriba va pegada. Entonces hice un mal gesto, hice así como una bruta, no sé con qué le golpeé y se me rompió. Mi madre lo intentó pegar, pero nada, se sigue despegando. Así que dije, bueno, pues es que por un euro me lo voy a comprar otra vez, porque la verdad que me gusta. Desde que me lo compré, antes de que se me rompiese ya, me lo puse como un par de veces. Y dije, a ver, me lo voy a comprar otra vez y ya está. Esto de aquí, que mirad, bueno, mirad cómo viene. Es un cinturón de los típicos que se llevan ahora muchísimo, con faldas largas y demás. Yo creo que ya sabréis de lo que os estoy hablando. Esto de aquí es muy mono, la verdad. Y yo lo quiero, pues eso, para faldas largas, para ponerme una cintura, incluso con alguna blazer. La gente se lo pone como por aquí, me gusta mucho. Me parece que queda súper guay con los looks. Tengo varias looks en la cabeza. Y tengo otros cintos, que no son iguales que este, la verdad. Los otros que tengo no son como tan tochos. Pero tengo otros cintos de este estilo y la verdad que me gustan mucho, que sí que me los he puesto. Y dije, bueno, pues me voy a coger este otro, que también me gusta. Y además, como es tan barato, digo, va, pues si al final me lo acabo poniendo poco, es como que no me duele tanto, ¿sabéis? Estos pendientes de aquí, que me parecen súper monos. Los voy a sacar para verlos mejor y ver la calidad. Pero son bastante monos. Sí que es verdad que lo de atrás lo llevan hueco, pero mejor, porque así no pesan. Y nada, son muy bonitos, la verdad, azulitos y tal. Yo creo que esto igual más de cara a verano me lo pongo. Son muy princesa, en verdad. No sé, me gustan. Ya veré algún look. Me voy a Disneyland, así que... Puede que me los ponga para Disneyland, no lo sé. ¿Cómo lo ves? No lo sé, es que tengo que pensar muy bien el look. Vale, esto de aquí, que si no recuerdo mal, son unos calcetines. En color... Bueno, más que calcetines, son como una especie de medias calcetín. En color así negro, brillante. Me gusta mogollón. Y yo lo quiero para estos zapatos. Darme un momento. Yo lo quiero para estos zapatitos de aquí, que me parece como súper mono, ya que se ve como todo. Pues con estos calcetines por debajo me parecen ideales. Entonces, estos zapatos son de Seine, los plateados. Y estos otros, que son súper parecidos. Pero bueno, yo creo que se nota un poco la calidad de que estos son mucho mejores. Estos son de una tienda que se llama Unisa. Y la verdad que tienen zapatos de este estilo ideales. Y nada, me encantan. Así que ya haré algún look con estos zapatos y estas medias. Bueno, luego esta otra pinza de aquí. Que mirad que guay. Me recuerda como un poco tipo a Sevilla y tal. Es muy bonita, la verdad. De estas que se ponen así en el pelo. Que era ideal, ideal, ideal. O sea, me flipa. Y yo tengo una, a ver, no es igual la que tengo. Pero tengo una similar, como en color rosita pálido. Y en negro, pero creo que la negra no la encuentro. Así que ahora en rojo me parece preciosa. Bueno, antes de seguir con accesorios, voy a enseñaros algo de ropa. A ver si no me vais a matar. Porque muchos estáis aquí por la ropa. Las cosas como son. Entonces nada, esta faldita de aquí. Mirad que mona. Yo la había visto ya a la temporada pasada. O sea, incluso antes de verano. De este verano del 2023. Pero al final, no sé por qué, nunca me la acabé comprando. Y esta vez sí. Me parece súper bonita, la verdad. Es ideal. Tiene un vuelo increíble. Y yo creo que me la voy a llevar a China para hacer algún look. Porque puede quedar muy guay. A ver, es una falda pues eso. Como satinada más o menos. Y un estampado bastante, pues eso, veraniego. Pero yo creo que si la combino con algo, puedo sacar un look de entretiempo. Así que nada, ya veré a ver. No os gusta que me pruebe las cosas. Pero tampoco hay tantísimas cosas de ropa. Entonces, si me vais a permitir que me voy en dos días de viaje. No tengo la maleta hecha. Tengo que hacer seguros, tema de llamadas y tal. Soy muy agobiada. Estoy grabando esto a contratiempo. No sé ni si me va a dar tiempo a subirlo. Pero que me perdonéis. Y no me voy a probar las prendas por eso mismo. Porque es que no tengo tiempo. Pero de todas formas, es que voy a hacer looks con todas ellas. A nada que entréis a cualquier red social mía. Si queréis ver cómo queda una prenda, pues entráis y lo vais a ver seguramente. Así que eso. Y si no están todavía las fotos, pues no os preocupéis. Que ya las subiré. Y nada, esta de aquí, esta estrellita. Es un anillo en forma de estrella. Bueno, yo creo que me lo voy a poner del revés. Que me gusta más cómo queda del revés. Sí, yo creo que así. Más guay. Y nada, pues me gusta cuando llevo joyitas doradas. Que ahora últimamente me estoy poniendo bastante plateado con los pendientes. Que por cierto, también son de Sein. Pero de vez en cuando me pongo también dorado. Porque es que en verdad la mayoría de mis joyas son doradas. Entonces cuando me pongo dorado es como que me gusta ir cambiando. Así que nada, ya tengo este anillo ideal. Antes os he enseñado el anillo ese plateado. Que era como una especie rosa. Pues este otro de aquí. Con una flor. Joder, no me gusta nada las uñas sin pintar. Pero bueno, da igual. Y nada, me parece también súper mono. De flor. Ideal. Y es que me encanta tener como un mogollón de anillos. Luego en verdad, muchas veces voy a la calle sin anillo. Pero me gusta tener anillos porque cuando me hago las uñas. Cuando me saco fotos de las uñas y todo eso. Es como que necesito verme la mano con anillos. Y nada, luego está este otro de aquí. Que es en dorado. Para que veáis como es por detrás. Se pueden ajustar, por cierto. Mirad. Seine está súper bien en ese sentido. Y me encanta. Es como así una especie de flor blanquita tal. Me gusta mucho la verdad. A ver si me duran. Esa es otra. Es que los veo como tan delicados. Estos pendientes de aquí. De flor. Es que mirad, qué bonitos. Me parecen brutales. Esto es igual ahora. No sé si me los pondré tanto. Pero en verano esto me lo voy a poner un mogollón. Y ya lo último que había en esta bolsa. Es esta blusita de aquí. Que amigas me encanta. O sea me encanta. Me parece súper mona. No sé. Con los volantitos aquí. Así como fruncidita. Es como la típica. Este de nido de abeja. Que se ajusta súper bien al cuerpo y tal. Y luego las manguitas las tiene así. Con esto fruncidito abajo. Y es que los volantitos me parece muy mona. Así que nada. Ya os enseñaré cómo la combino. Pero con un pantalón blanco. Con un vaquero. Con cualquier cosa. Un pantalón negro. Pues me gusta cómo queda. Bueno vamos con la segunda bolsa. Que esta es más chiquitina. Y creo que todo lo que viene aquí. Sí que es ropita. Pero bueno tampoco. Son muchas cosas de ropa. Y creo que hay justo un par de cosillas. Esta blusita de aquí. Que es muy estilo portugués. Que ya sabéis que el estilo portugués. No existe como tal. Sino que es el estilo Copenhague. Que empezaron ellas primero. Por el tema de la Fashion Week. Y tal todo eso. Como que el estilo portugués. Ha salido como un poco de ahí. Para que me entendáis. Pero bueno. Este rollo. Este rollo es a lo que yo me refiero. Es como mezclar. Pues eso. Estampaos. Tal. Y luego por ejemplo. Por la parte de abajo. Te pones un pantalón de leopardo. Yo me lo pondría. Porque así juegas un poco con estampaos. Texturas y demás. Y colores. Y en eso consiste este estilo. La verdad. Y nada. Me encanta. Pero bueno. Que también lo podéis llevar con un pantalón básico. ¿Sabéis? O un pantalón verde. Que no puede quedar tan poco. Un millón de colores. Pero bueno. Que puede quedar guay. Uno de mis looks está con un pantalón verde. Si os soy sincera. Así que nada. Espero que no se transparente. No lo sé. Es que cuando veo las cosas así. En contraluz. Y son blancas. Es como que siempre tengo la sensación. De que se va a transparentar. Mirad. También había aquí accesorios. Y me he pedido estas pinzas para el pelo. Para estar por casa. Sin más. En rosita. Son muy monas. La verdad que las he visto bastante por Pinterest. Y se me han antojado. Es que. Pasar horas en Pinterest. Pues la verdad que. Que es lo que hay amigas. Es que acabas picando. En absolutamente todo. Y nada. Luego. Por último. Es una camisa. Sin más. Vaquera. Que yo creo que también me la voy a llevar al viaje. La verdad. Y nada. Lo que pasa es que esto se me va a arrugar un montón. Así que no lo sé. Esto se arruga amigas. Bastante. Y es la típica camisa. Que tiene aquí como un lacito en el cuello. Así que no lo sé. Pero es que. Va a hacer entre frío y calor. Para que me entendáis. Pues eso. 18. 19. 20. 21. Entonces. Estas cosas vienen bien de entre tiempo. Para no llevar en plan. Térmica jersey. Así que no lo sé. Ya veré. A ver si me la llevo o no. Porque es que se arruga. Pero es muy mona. Voy a empezar con. La siguiente bolsa. Que de aquí. Ya me habéis visto todo puesto. Porque ya he subido vídeos. Pero bueno. Yo aún así os lo enseño por aquí. YouTube no os lo he enseñado. Y es este. Cinturón de aquí. Que me encanta. Como para ponerlo encima de una blazer. Queda muy guay. Tenéis un look. Por si queréis ir a verlo. Y mi novio cuando me dio el look. Me dijo que parecía como. Un jugador. No. Un jugador no. No sé cómo se llama el deporte este. Donde la gente se pega. Pero me suena que me dijo algo de. Tupuria. Puede ser. Yo que sé. Una persona que se pega. Y se pone estos cintos. Depende de. Yo que sé. La categoría que tenga. Pues el caso que me dijo. Hola. Te pareces a no sé qué. Tupuria. O topuria. O como narices se llame. Y yo. En fin. No me podrías decir lo guapo que estoy. No. Pues eso. A mí me encanta la verdad. Es muy mono. O sea. Igual así no os dice nada. Pero de verdad que con los looks. Y tal. Queda muy bonito puesto. Y bueno. Siguiendo con más cinturones. Este de aquí. Que también me lo habéis visto. Ya me lo he puesto. Un montón de veces. Este me parece súper guay. Ya sabéis que el rojo es tendencia. Y encima tiene aquí como. La estrellita esta. Que da un rollo súper guay. Y luego también tenía. Un cardigan en color rojo. Que debe de estar por aquí. Que también me lo he puesto. Un montón de veces. Este cardigan. Ya o sea. Me encanta. Es como que no paro de ponérmelo. Y encima yo me lo pongo así. Tal cual lo veis aquí. O sea. Solo con el botón de arriba. Y me encanta. Y me pongo ese cinturón de la estrella. Bueno. Está un poco arrugado el jersey. De haberlo metido en la bolsa. Y me pongo el cinturón de la estrella. Con un collar de estrella también aquí. Entonces no sé. Me gusta el look. Me parece muy guay. Y la verdad que el cardigan. Súper buena calidad. Lo dicho. Es que ya me lo he puesto. Más de tres veces seguro. Así que súper bien. Vale. Siguiente. Otro cinturón. Este. Este estampado de leopardo. Este me lo he puesto para grabar vídeos. Pero todavía no he salido a la calle con él. Así que está nuevo. Y es muy mono la verdad. Me cuesta encontrar estampados de leopardo. Que me gusten. Y que no me parezcan sonis. La verdad. Y ese sí que me gusta. Vale. Este conjunto de aquí. Que es lo típico para poner. Es que hasta que no os lo enseñe. No me vais a entender. Es lo típico para poner aquí en las manos. Cuando os vais a esquiar. Es ir a la gala con el pijama. La pinza del pelo de la flor. Esto de aquí. Pues parece un cuadro. Pero bueno. Me fui un día a la nieve. Es que este año me fui a ir a esquiar. Me da una rabia. Pero bueno. El caso. Que me fui un día a la nieve. Y me puse lo mismo que me veis aquí. Con esto. Pero en color negro. Que lo tendré por ahí. Os lo tengo que enseñar. También es de Shane. Y me flipa. Me encanta. Esto es para la cabeza. Parezco... Bueno. Es que ahora me queda fatal. Por encima me agobia aquí la pinza. Y habría que peinarlo un poquito. Pero a ver. Esto con un look de invierno. Unas botas de invierno. Parece que me voy a... No sé. No sé ni a dónde. A un sitio donde hace mucho frío. Ahora no se me ocurre ninguno. Pero vamos. El caso. Que esto está muy guay. Para ir a esquiar. Para hacerte una foto. Y para... Si viajas a un sitio de frío. No ha sido el caso. Pero me gusta. Me gusta. Y nada. Luego. Estos pantalones de aquí. De cuadros. Que yo los tengo en verde. Y como en marroncito y tal. Y hay unos como tonos rojos. Que no descarto en comprarlos. Porque me gusta mogollón. Y es que son súper bonitos. O sea. Puede que os parezcan de pijama. Sí. Pues bueno. Hay gente que tiene este estampado de pijama. Me parece estupendo. Pero yo me lo puedo pasar ya a la calle. Con una blusa. Y me encanta como queda. Y una chaqueta que tengo ahí. Bastante elegante también. Y queda ideal. Y tengo looks con ellos. Así que. Si decís. Va. Qué feos. Hice a mi Instagram. Y mirad los looks. No son feos. O sea. Os lo digo yo. Que no son feos. A mí me pasa con muchas cosas. Lo veo. Y digo. Qué horror. En cambio. Lo veo puesto. O lo veo combinado de una manera. Y digo. Ah. Pues mira. Pues no es tan feo. Mirad. Lo que os decía. Estos de aquí. Yo creo que estos de aquí. Sí que os parecerán más monos. Y yo me lo puse con. Este abrigo de aquí. Darme un momentín. Que lo saco del burro. Este abrigo de aquí. Entonces. Y quedaba muy guay. Y también tengo como. Para la cabeza. Si juego con esto. Pero esto ya no es de Shane. Tengo como. Un cuello. Bueno. No sé cómo lo llamáis. Como una especie de mini bufanda. Que no es una bufanda como tal. Porque no cuelga. Pero tengo lo típico de. Lo mismo que me habéis visto para la cabeza. Pues lo tengo así para el cuello. Pero no es de Shane. Creo que me lo compré en la H&M hace tiempo. Son. Las. No sé cómo se llaman. Pero estos guantes. Sin. Sin dedos de aquí. Para que me entendáis. A ver. Son muy monos de pelito y tal. Así también me lo estáis viendo horrible. Pero. De verdad. Quedan muy bien. Y me los he puesto mogollón. Cuando hace frío. Me encanta. Porque así. No tengo que andar quitándomelos para el móvil. Para mil cosas. Y nada. Me gustan mucho. Tengo fotos también con ellos. Y la gente me dice. Cuando me los ve. Que parece que me he roto la mano. Porque parecen escayolas. Pues. Pues igual sí que parecen. Pero no sé. La siguiente. Esto de aquí. Es lo típico de los perfumes. Es como para meter aquí el perfume. Mirad. Lo voy a abrir para que lo veáis. Pero. Está súper guay. Esto vosotros. ¿Veis? Es como un perfume. Y lo cargáis por aquí. Con vuestro perfume. Hacéis como así. Se llena todo por aquí entero de perfume. Y luego ya podéis llevarlo en el bolso. Y echaros cuando quedáis. La verdad que es muy pequeño. O sea. Que esto a mí para un día no me llega. Porque yo estoy todo el día echándome. Pero bueno. Más cositas. Este cinturón. Bonísimo. Color marrón. Me parece ideal. La verdad. Estaba también en negro. Y no sé si lo tenéis en algún color más. Y nada. Pues los típicos cintos. Que si os gustan así un poquito más anchos y tal. Que se llevan ahora. Quedan súper bien. Con los looks. Yo creo que ya las últimas cositas. Que me faltan. Esto de aquí. El típico cuello. Abierto. Con una blazer. Una chaquetilla y tal. O si no. Mirad. Tiene aquí como un agujero que no se ve. Y lo podéis apretar. Que también me parece que queda como muy moni. No sé. Me gusta mucho. Y la verdad que ya me he hecho algún look con él. Y nada. Queda súper bien. Y confirmamos que o me he puesto mal la pinza. O no sujeta nada. Yo creo que me la he puesto mal. Así que me la voy a poner así. Me voy a sacar algún pelillo. Peinada. Pero. Antes yo creo que me la he puesto mal. Por eso se me está medio cayendo. Bueno. Más cosillas. Yo creo que ya lo último. Que me falta enseñaros. Ah no. Mirad. Esto de aquí. Lo mismo que esto. El botecito. Pero en negro. Porque si tengo todos los botes iguales. Lo tengo también en morado. Pero claro. Como tengo un montón de perfumes. Pues quiero cada uno para un perfume. Y esto de aquí. Son unos pendientes. Que también los voy a sacar. Porque si no. No vais a ver nada. Y me gusta también. Yo. Sacarlo. Verlo y tocarlo. Porque. Así os puedo decir. Pues. Se me parecen de buena calidad o no. Vale. Son estos de aquí. Mirad que monos. Con el corazoncito. Son los típicos pendientes. Que sinceramente. Si veis. En alguna tienda de joyas. Que no os extraño. Porque muchas tiendas de joyas. Compran y venden. Yo creo que a los proveedores de Shane. Pero son los típicos que. Os podrían cobrar por ellos. 20 euros. Igual tanto no. Pero yo que sé. 15 euros. Porque parecen como que son súper buenos y tal. Y es que en verdad. Están muy bien la verdad. Y luego veis que los tenéis en Shane por 1,50. Entonces. Siempre que os guste alguna joya. Yo recomiendo que. Vayáis a Shane. Y. Y miréis a ver si está. Porque a ver. Hay que ayudar al comercio pequeño. Sí. Obviamente. Yo soy la primera. Pero si una marca está haciendo. Compra y venda en Shane. Shane voy a pagar 2 euros. Y por comprarlo por esa marca. Me van a cobrar. Pues 25. Pues no me da la gana. Porque tonta no soy. Otra cosa es que esa marca. Esté haciendo sus propios diseños. Se lo esté currando. Tal, tal. Eso vale. Eso obviamente sí. Y esos 25 euros. Vamos. Merecidos. Y es lo que hay que pagar. Lógicamente. Pero a la gente que hace eso. Me parece súper mal. Entonces nada. Pues eso. Esos pendientes. Bonísimos. Y es que muchísimas veces. Me veis joyas y me decís. ¿De dónde son? La mayoría de Shane. Si miráis y buscáis. Hay un mogollón de modelos preciosos. Que o sea. Parece que son de cualquier tienda de joyas. De verdad os lo digo. Y están súper bien de precio. Así que para mí. Me renta. Hola chicas. Pues esto sería todo. Espero que os haya gustado. No sé cuándo veréis este vídeo. Intentaré que antes de irme a China. Igual el martes, miércoles. No lo sé. Cuanto antes. Pero bueno. Si no ya lo subiré. Y nada. Intentaré estar un poquito más activa por aquí. Lo prometo. Y eso. Que si os ha gustado algo. Pues ya sabéis. Tenéis referencias abajo. Código, descuento, todo eso. Cualquier cosa me preguntáis. Y si queréis looks. Pues ya sabéis. Os los subiré. Y nada chicas. Gracias por verme. Suscribiros a mi canal. Para no perderos ningún vídeo más. Y un besito muy grande. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!